Adrián Chávez Gutiérrez y Salvador Estrada García son dos indigentes que día a día se dedican a tapar o bachear los desperfectos del vado del tramo carretero justo frente al Hospital Comunitario de Tecpan, trabajos que corresponden al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que hasta la fecha se rehúsan a realizar. Originarios uno de Jalisco y el otro de Guanajuato, estas personas sin trabajo mencionan que se dedican a realizar todo tipo de oficios con tal de no robar o delinquir, ya que para ellos, aseguran, es mejor obtener el dinero de forma honesta, por lo que aprovechan la tardanza y la desatención de las autoridades que no reparan los baches, para ellos hacer el trabajo con una pala, una cubeta y tierra simple, materiales con los que a diario se dedican a tapar los enormes baches que se encuentran a lo largo del tramo carretero que atraviesa la cabecera municipal. Sí, ahí trabajamos, pues nosotros tenemos trabajo estable, hay trabajo en lo que podamos ayudarle, pues a la carretera, por nuestra cuenta no tenemos patrón ni nada, nosotros trabajamos a nuestro día, hay lo que nos den, nos apoye la gente, porque está muy feo ahí de baches, pues ya hay problemas de los baches que se encuentran ahí en la carretera. Hay muchos, hay muchos baches que... Sí, está muy feo aquí, lo que es el centro de Texpan, aquí nosotros tratamos de arreglar esos baches ahí para que nos den para refresco, ¿ah, diablo? Él es mi amigo del diablo, el que también trabaja aquí conmigo. Nosotros lo dedicamos, no somos de aquí también nosotros, pero así vamos de pueblo en pueblo, como quien dice, pues estamos afuera de nuestra familia, pues yo ya llevo como 25 años que no veo a mi familia, no sé, yo desde chico me salí, pues yo me dedico a trabajar, a ayudarle aquí a la gente a barrer, a tirar basura, lo que se pueda, pues, ahorita ando golpeado de mi pie, de mi pie, pues, y pues la mera verdad, pues así como ando, me ando rebocando sobre la comida, pues, porque si andar haciendo cosas malas, no, no, para qué va a agarrar uno una cosa, como muchos chavos agarran un perfume, un desodorante, un champú, para qué, para que nada más al rato le estén diciendo, mira, allá va aquel, tengan cuidado porque anda robando, y en vez de andar haciendo eso, mejor me dedico, mejor andar ayudando aquí a la gente, y la gente más me ayuda a mí, porque dicen, mira, ya va aquel señor, sea como sea, pero mira, se dedica a andar barriendo, a andar juntando basuras, a andar tapando baches, y gracias a Dios, ahorita lo vieron unos señores de ahí enfrente, y les dijeron, oye, ya comieron, pues, es que nosotros trajimos de comer, venden ropa ellos, y pues, gracias a Dios, se lo agradecemos, porque le movió el corazoncito el señor, ves, porque nos dijo, mira, no quieren un taco, nosotros trajimos, ya comimos, y lo sobró un poco, y yo digo, que en vez de tirarlo, mejor dándolo, porque hay mucha gente que tiene dinero, y es mejor de regalarlo, mejor prefiere tirarlo, ves. ¿De dónde son originarios ustedes? Yo, la mera verdad, yo soy de Salaya, Guanajuato, y me crié en Pedaznales, Michoacán. Yo soy de Jalisco, jefe, yo soy de Guadalajara, Jalisco. Desde Guadalajara anda por acá, y usted también, de Guadalajara, Jalisco, jefe. No ha tenido trabajo, adentro, no ha tenido trabajo, ando desempleado ahorita, trabajo también en la calle, en lo que venga, trabajo tapando los daches, como les comento, echando la basura, todo. Por lo pronto, pero aquí andan, aquí vivimos en Texpan, aquí estamos viviendo en Texpan, aquí estamos viviendo, están dejando quedar en una casita, en la casa de Dios. Pues ya nos vio trabajando ahí, en los baches, todo el día en el sol. Arruinando ahí, pues, para que nos den para comer, ¿verdad? Si andaba haciendo cosas malas, a lo mejor prefiero pedir un taco. Porque hay muchos que andan haciendo cosas malas, y luego dicen, no, pues, me da vergüenza pedir. ¿Cómo te va a dar vergüenza pedir? Y entonces no te da vergüenza andar robando. No, mi gente, es más vergüenza andar robando, que andar pidiendo. Yo prefiero mil veces andar pidiendo, y no andar agarrando una cosa. Para que al rato me den una paliza, una golpiza, nada más por cosas significantes, que no valen ni la pena. Si agarra y vale 100 pesos, 200 pesos, ¿cuánto te la vienes dando? En 70, 80 pesos. No vale la pena, por poquito. Te dejen hasta manco, te dejen hasta cojo, es más hasta te mate. Y mejor andar haciendo eso, mejor irán, gracias a Dios, con la voluntad de Dios. Dios, Dios aprieta, pero no ahorra, porque mira, ya desde hace un poquito tenemos aquí. Sí, pues, ya la falta de atención de las autoridades que deben de tapar esos hoyos, pues están ustedes. Pero, ándale, en vez de que estuvieran tapando ellos, las autoridades de los hoyos, eso, no, ellos no hacen ni caso, ve. Ya han pasado varias veces que les dicen, pero no, ellos nada más pasan y que lego y que a veces nada más pasan y tapan dos, tres hoyos y dejan aquí tapado y por allá más destapado y pues de nada sirve. Si están los mismos hoyos, están unos aquí, más para allá adelante están otros, pues tapan aquí, pero allá sale lo peor. Nosotros lo andamos tapando, las autoridades no se encargan de eso, no sé, hacen mucha desidia en arreglar el pueblo. Sí, hace mucha desidia en la verdad. Tenemos que andar nosotros, pues, para que nos alivianen por la comida, ya por un refresco, nos acomedimos a lo que sea, a trabajar. Salvador Estrada, también apodado El Diablo, sufre de una enorme herida en su pierna derecha que día a día se complica más porque no ha tenido el cuidado de curarla, ya que mencionó que ha acudido al hospital que está a unos metros de donde están tapando los baches, pero ahí se le ha negado la atención por no contar con recursos económicos, por lo que hizo un llamado para que se le ayude porque teme perder su pierna debido al avanzado estado de infección que ésta tiene. Yo le pido al gobierno que si me eche la mano, que le digan para que me ayuden, en que sea, ya me conformo con que me pongan pelicilina, ya nada más para que se me vaya secando y me vaya encontrando, pero yo he ido y la mera verdad, luego se enojan los doctores que no, que yo no debo de estar, que me vaya para Acapulco, que porque la mera verdad es una enfermedad que tengo en el pie, y pues yo ya me revisaron varias y la mera verdad no, porque la otra vez iba para allá y enfrente de la terminal me desmayé, y le hablaron unas personas a la Cruz Roja y vinieron por mí. Y vemos que está cerquita del hospital y no sé. Estamos cerca del hospital y no, o sea que si no llevas dinero, no te atiendes. Y ya pues mejor en vez de, pues ya uno anda pidiendo a veces o colectando, pero pues imagina, una lucha sale para comer, ahora se imagina 200 pesos para un suero, y dónde lo va a sacar uno. Eso es lo que le pide, que le ayuden con... Sí, es lo que yo le pido, que me ayuden con medicamentos, es lo único que le piden, y si me hacen el favor, muchas gracias, y Dios se los va a agradecer, vea. Tienes del pie bien mal, y porque la mera verdad es que yo he ido y me han corrido de ahí, vea. Me dicen que no, pues, que necesitan mis papeles, pues. Y yo papeles, la mera verdad no tengo, pues.